La Universidad Estatal de Bolívar, a través de la carrera de comunicación social, impuso el proyecto Semblanza, que busca rescatar y difundir el aporte de personajes bolivarenses que se destacan en el arte y la cultura. El proyecto Semblanza busca crear una memoria audiovisual de los grandes artistas guarandeños y también bolivarenses, a través del cual podremos dar a conocer a las generaciones venideras un poco de la historia y cultura artística. El Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar fue el escenario donde se realizó un programa especial para presentar los documentales de distinguidos personajes como Lucio Ramos, Diana Regui, Luis Chávez y Beto Venegas. Estos eventos son de vital importancia para el ser humano. El arte, la cultura, son innatos en el ser humano y hay que saberlas explotar, saberlas expresar. El pintor, el músico, el bailarín, el cantante, cada uno de aquellos dibuja una realidad, cuenta una realidad, canta una realidad de lo que es el ser humano. El arte es un término que acoge toda aquella creación y representación que ha sido realizada por los humanos y que intenta expresar y mostrar una percepción sentimental sobre el mundo, un mundo imaginario o un mundo real. El arte también se avienta a la finalidad de expresión estéticas representando las actividades humanas de capacidad de expresión y de estética con un sentido de una razón de ser. El arte cumple la visión de historializar los sentimientos de su creador. La música también puso la nota alegre en el marco de este inédito evento, que es un esfuerzo de los estudiantes universitarios que recogen las vivencias de artistas que van dejando su huella con su trabajo diario. Si tú me estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya. Lo que es mi otro lado, mi boca fuera de loco, yo si te pido, voy a casar y loco. Si tú me estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya. Con cámaras de Gladys María Leumigüano, reportó Víctor Guapuama para Guaranda TV. ¡Gracias!